¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ART Nuevamente ART Primitivo ¡Bien! El mod sigue bug todavía El otro día dije que no iba a ver el gameplay Por el tema de que esperaron un poco a que el mod Pues lo arreglaran Pero sinceramente no lo han arreglado, sigue estando bug Y mientras esté bug No voy a reparar esto porque a ver si Van a huipear otra vez las construcciones Y vamos a hacer el canelo, ¿vale? Así que voy a hacer una prueba de todas maneras por si acaso Tengo aquí los barriles del otro día Vamos a poner uno y sigue estando bug Sigue estando sin texturas, con lo cual El mod sigue estando exactamente igual ¿Vale? Tengo que esperar un poco a que esto esté reparado Ya digo, no voy a reparar nada De lo que teníamos roto hasta que esto No esté arreglado, no vaya a ser que lo reparemos Y sinceramente nos vayamos al traste Entonces bueno, he pensado, digo, bueno ¿Qué cosas tengo pendiente de hacer aquí? Aparte de poner esta puerta que el otro día se me olvidó Ahí estamos Para hacer que Lo necesite hacer de verdad, ¿vale? O sea, que lo tenga que tener ya hecho bien Lo primero es repararme de equipo La puerta está descuadrada La puerta está descuadrada La madre que lo parió Mira la puerta, tío Queda descuadrada Es mortal El snap point tiene que estar más para acá, tío A la derecha Mira, mira Se ve el hueco de por dentro, mira Soy un fisgón Mira la puerta A ver si lo reparan ya el mod Porque se quedó bastante fastidiado El otro día cuando Cuando lo actualizaron, la verdad Yo voy a poner todos los animales aquí Normal para que estén preparados Por si acaso algún bicho entra Y ya están listos ¿Vale? Yo espero que no entre ningún a los aurus más Porque el otro día Según Según pudimos ver en el vídeo Pasaron por ahí arriba Y me sorprende mucho Porque hay doble barrera de pincho Bueno En este extremo de aquí No Este último trozo Este último tramo No hay de pincho de metal Si no recuerdo mal O sea Creo que el último tramo No había de metal Es hasta aquí Vale Hasta este punto de aquí Llega el de metal Pero saltaron por aquí Y se saltaron los pinchos de metal Y eso no lo entiendo Porque hay doble pincho Algo no me cuadra Sobre el tema de los alosaurus Hay gente que ha comentado Que es cierto que los alosaurus Se spawnean dentro de las bases Es cierto que los alosaurus Aparecen en los muros de las bases Y quizás sea eso Que spawnearon al lado del muro Y por eso lo pudieron saltar El otro día me comentasteis El tema de que Porque la carne Aparece aquí en el inventario Aparece que se ha añadido una carne Cuando en el mod primitive plus La carne se pudre Se te vuelve en el inventario nuevamente Vale Pero en un stack distinto Y que no puedes stackear O sea No podemos juntarlo Lo veis Es un objeto distinto Nos lo podemos comer Solamente queda un poco menos de energía Que la carne normal Vale Bien Vamos a ver Vamos a ver a lo que vamos Vamos a salir hoy A levear a nuestro oso Vale Es la cosa que teníamos pendiente Intanto colocar los animales Más o menos Para dejarlos en un sitio Más o menos medio que Y que estén más o menos ordenados Que no me gusta tenerlos ahí Tan desordenados Como están ahora mismo Que esto se queda así Tras el El tema del alosaurus Vale Yo pensaba hoy salir A lo mejor domesticar algo Y demás Pero es que Llevo tres días Domesticando prácticamente cosas El tema del tapejara El tema del alosaurus El pelagornis Y sinceramente me apetece hoy Pues eso Salir Levear un poco Y sobre todo Variar un poco Y distraerme un poco Que no sea solamente domesticar Porque llevo unos días Que ya os digo Simplemente estoy prácticamente Pues eso Domesticando Domesticando Y más domesticando Vale Voy a dejar el raptor aquí Y en la casa Como ya habéis visto La dejé igual que el otro día Y por cierto Me dijiste que preferir Los muros de piedra Ya los pondré Seguramente ponga los bajitos Pues eso Algunos cercos estén Con el tema de Los paneles de De madera Y otro los ponga con Eh Dos huevos de dodo Huevos de dodo Huevos de dodo ¿Por qué no puedo coger El huevo de dodo? Ahora Llevan un rato puestos 17 minutos Concretamente 27 17 Vale Eso es un huevo Que los han puesto Cuando he bloqueado Creo Los dilos No han puesto ninguno Que se los que más me interesa Porque de dodo Tengo un montón Pero de dilos No tengo ninguno Bueno Tengo Creo que me quedaron Un par de ellos El otro día Creo que me quedaron Un par de ellos Creo Ahí lo tenemos Tengo 20 de dodo De dilo tengo 7 Y de dictonoboa Tengo 8 Y de pronto Tengo 2 Y de trike Tengo 1 Vale Nice Eh Nice Pues yo creo que Si el que sal pusiera Un huevo O cogiéramos Otro huevo de pronto Yo creo que podría Domesticar el primero Viraptor ¿Sabéis? Yo creo que podría Domesticar el primero Viraptor Pero para eso necesitaría Que pusiera un huevo Ahí estamos Ya he dejado los animales En neutral Y nos vamos directamente A levear nuestro oso Tío Va a ser un día De levear el osito Vamos a pegarnos con todos Tengo un poco de grima El tema de los halosaurus Y demás No están ahí los halosaurus Del otro día Vamos a subirle damaje Para que tenga bastante damaje Y vamos a salir ¿Por qué más desmontado? Tío Quiero abrir la puerta Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vamos a salir para allá O sea Tengo un poco de grima Por el tema de los halosaurus Son animales bastante fuertes Y cuando están en manate Ya vimos lo que le hacían A los rexes Y si bien no son tan fuertes Como pudiéramos pensar Me ha aguantado Un 135 Pueden meterte en problemas En un momento dado Si te toca una manada ¿Vale? Así que vamos a empezar Matando prácticamente de todo Ahí estamos Lo único bueno Que voy a sacar Esta vuelta Es que ya lo digo Voy a sacar Aguantazo Es el tema de que Voy a salir tíos Con un montón de fibra Ya os lo digo O sea La fibra que vaya cogiendo Me la voy a ir pasando A mi inventario Porque esto luego Yo voy a hacer un drop-on Vasito fresco ¿Sabéis? Venga, venga No os pongáis ahora A pegar a Omega Neura Venga, tío Por comportados Ahora no vayáis a pegarme Vale Vamos a ver Por aquí Aquí vemos parasaurios Nada más Le sigo subiendo Tomás que vale Esto quiero que pegue bastante Porque va a ser un oso Híbrido Lo voy a usar para transporte Y para moverme Con seguridad ¿No? Fijaos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a ver Guantazo Guantazo No, no Estoy dando Ahora sí Ahora sí Ahora sí Los mato Y listo Vamos a ver Diplodocus Tío, yo lo siento Pero tú vas a cobrar Fijaos Qué entrada más chula Por ahí ¿Lo habéis visto? No me he dado cuenta yo Gua, qué guapa Vamos a pasar A ver si consigo matar Al Diplodocus Venga, vamos Vamos Aún pega poquito Se nota que está Recién empezado El oso Pero la verdad Que este oso Puede ser bastante fuerte Puede ser bastante fuerte Fijaos qué chula Esta entrada Oh Qué guapo No da ninguna escalera No, no Bueno, da una piedra Ahí estamos Ahí estamos Perfect O sea, tengo un nivelito más Ahí creo que hay un Rex Sí, hay un Rex ahí Vamos a subirle Este de Merendamaje Y este Rex va a cobrar Ahora mismo Hay un Rex solo ¿No? Sí Hola Rex Sorpresa Ya estamos Tío Cobrando Sí señor Guantazo que se ha llevado El Rex en la cara Toma Toma Vamos a ver Vamos a seguirlo haciendo Así Híbrido De momento le subo Damage Por agilizar un poco El leveo Contra más rápido Matemos Más rápido Leveo Me vendría genial Encontrarme un alfa Tío Eso sería Genial Pero de momento Aquí No sé si voy a encontrar Alguna vez Los he visto por aquí Por esta zona de aquí Aquí hay bronca Porque veo los estegos Moviéndose Hay unos Vale, vale Ya lo veo Ya lo veo Ya veo porque es la bronca Hay unos pulminescorpios ahí Vale Vamos a matar este estego Vamos 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 Ahí estamos Sí señor Venga Tú también Oye, oye Me empuja un montón Oye, ¿qué me está pegando por detrás? Es un raptor Venga, tío Uh, un 120 Nice Y otro también Guau Ya voy a acabar con un montón de fibra Eso está genial Fijaos la de fibra que estoy cogiendo Yo no me tiene que farmear más fibra De por vida, tíos Sí señor Aquí Vamos a ver Me voy a llevar la fibra para allá Me voy a llevar la piel Y un carno Mira el carno Mira para acá Hola carno Cuantazo Venga Allá se mantiene Mira, mira el raptor Se ha quedado pensando Ha dicho Eh, eh No, no le pegue El raptor aquel está diciendo No, no me pegues No te muevas Un 130 No, pues vienen más Mira, mira Uh Tío, pero cuántos raptores hay aquí ¿Están todos los raptores del mapa aquí o qué? Madre mía Mira, mira Este carno Este carno Hola carno Hola carno Pum, pum Fijaos, eh Pum Es brutal, eh Como la sopla el oso Fijaos que el oso no parece tan fuerte en comparación con carno o cosas así Pero luego las pego unos guantazos Que son Que son a tener en cuenta, eh Yo recuerdo el episodio de la vida D Que me destrozó al... ¿A qué dinosaurio fue? No me acuerdo ¿Cuál fue el que me destrozó? Era uno grande Y me pegó una paliza al carno Que fue bestial Vale, parece que este es el límite, ¿no? De esta zona Sí, parece que este es el límite Porque por aquí Uh Nice Ja, 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 ja Vale, por aquí hay que saltar Con cuidadito Voy a hacerme daño Nada, me hago bastante daño Me hago bastante daño Y me estoy complicando la vida Y aquí no voy a encontrar nada para levear, ¿verdad? Esto son las escaleras, ¿verdad? Sí Perfecto, tíos La vuelta más tonta al mundo Se llama esto Pero bueno Porque estoy donde estaba antes Pero bueno, más o menos Por lo menos así exploro el mapa Que tampoco lo exploro apenas, la verdad No me he entretenido en explorarlo Estos brontos Son amigos míos A partir de ahora Vamos, bronto Ahí estamos Vale, lo empujan poquísimo, la verdad Está muy bien Vamos a ver Uh, me están pegando tres brontos, ¿eh? Cuidadito que no me puedo pasar tampoco Porque los de atrás no reciben daño Y me están bajando bastante la vida En breve o no mejor Tendré que parar de pegar No me gusta el ritmo que estoy llevando pegando Yo por aquí Así le pego dos a la vez Ahí estamos Vamos, vamos Un 25, ¿eh? Es el que es ¿Por qué? ¿Por qué le bajo tan poco la vida? Es un 25 Ah, es un 125 Es un 125 Fipas Vale, voy a dejar que ese se escape Y voy a empezar a bajar a estos Vamos, guantazos Ahí estamos Ahí estamos Un guantazo, otro guantazo Otro guantazo Otro Venga, venga, venga Ahí estamos Sí, señor ¿Y el otro? Ahí está aquí Ahora bronto Vamos 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 Muérete ya Pesado Sí, señor Ahí está Vamos a ver por acá A ver si vemos algo Hombre, me gustaría encontrar Rexes Hombre, Spinos me vendría genial Pero Spinos obviamente Por aquí no lo voy a encontrar Voy a bordear un poco Uy, no, un Argentavis Un Argentavis Nooo Qué fail El guantazo Lo calculo mal Uy, este Argentavis es grande Este es grande Este Argentavis es grande Me voy a arrepentir Míralo Ya lo dije que me voy a arrepentir De esa Argentavis Ya lo dije que me voy a arrepentir He visto Cuando he visto como aguanta Dos guantazos Y estaba full de vida Digo, ya está Es grande Digo, no hemos liado Este petero también es grande Pero este no lo cojo Ni de coña Vamos a bajar por aquí Estoy cogiendo otra vez El mismo camino que antes O sea, fijaos Estoy haciendo lo mismo Pero como aquí tengo la escalera Me bajo Y cojo a la derecha Por aquí Y listo Vamos, venga, venga, venga ¡Uuuuuh! ¡Verónimo! ¡Ja, ja, ja! Ahí estamos Por aquí, hombre Si encontrar un espino Me vendría genial Un espino Sería la leche Sería la bomba Bueno, lo único bueno de esto Es esto Esta velocidad Es genial, ¿eh? Para ser un animal terrestre ¡Ey, ey, ey! Ahí tenemos el espino, tíos Ahí tenemos el espino Sí, señor Espino ¡No! Parasaurio Un 15 de más Venga, tío Me ha jodido todo Todo el tema Vamos Ahí vamos A ver si no es grande el espino No me da mucha tabarra Ah, es pequeñito Venga Ya estás Fuket, tío Ah, bueno Fijaos lo que le dura Lo que le dura un espino A un oso, ¿eh? O sea, le ha durado Vamos Dos segundos, tíos Es bestial En esta playa En esta playa una vez Ahora me acuerdo Esta playa me suena En esta playa me encontré Un giganotón En esta, en esta, en esta de aquí En esta de aquí me lo encontré una vez Vaya shock Fijaos en el Redwood, tío Está brutal esa zona, ¿eh? Se ve súper guapa Pues lo dicho, tíos Voy a... Me gustaría poder llegar allí, tío Para explorarla Aunque fuera a pata Me gustaría explorarla a pata Voy a hacer una cosa Se me ocurre una cosa Voy a hacerme un barco Y vamos a tirar para la zona del Redwood Y vamos a terminar de levear el oso Allí en el Redwood Y volvemos ahora Cuando ya esté en la zona Y tenga el barquito Y tiramos para allá, ¿vale? Vale Vamos a ir para acá Y le hago aquí un segundito La rampa De madera Genial Bueno, vamos a ver No hay nada por aquí Nada por allá Hay solamente uno de Raptor Y Tortugas Vale, perfecto A ver Vamos a poner aquí Los paneles de Touch Tres, ¿eh? Tengo Bueno, suficientes Pero lo voy a poner aquí en este lado Voy a poner en un lado, tal cual No necesito más Y la rampa Tal cual En un lateral, ¿eh? Si lo que quiero es llevarme el oso para allá O sea, me da exactamente igual Que no quede bonita ni chulo Ya os lo digo O sea, no busco Aquí que quede todo súper guay Lo que busco es poder hacer esto Tal cual Ahí estamos Ahí estamos Ahí empezamos ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Eso es! ¡Eso es lo que buscaba! Pues nos vamos, tío Al Redwood Con nuestro oso ¡Ja, ja, ja, ja! Está genial ¡Yee! Pues vamos a explorar un poquito El Redwood esta vez Pero ya Estando en el suelo O sea, estando a pie de tierra La otra vez Me lo metimos con el Argentavis Y la verdad es que no lo pudimos ver apenas O sea, yo no sé lo que va a spawnear ahí Yo creo que pusieron spawn Recuerdo que pusieron el spawn del titano Y no sé de qué más Ahora lo que me tengo que acordar Es dónde dejo el barco Para no pegarme un hostiazo Contra el suelo Ah, bueno Ahí está la zona aquella de la cascada Aquella Voy a dejarlo aquí En esta zona Que yo creo que es la principal Así la podemos explorar por aquí Sinceramente Si no hubiera sido por el tema de la nevera Seguramente Aprovechando el wipe De la partida Por así decirlo Por el mod Me hubiera venido a vivir en el Redwood Porque me gusta un montón esta zona La verdad Pero Sin esa nevera No puedo tener huevos guardados Y ya me pasasteis un archivo Para ponerla Pero Fijaos el Pelagornis, tío ¿Lo habéis visto ese Pelagornis? Mira, mira, mira Lástima que aquí en el primitivo No se puedan domesticar, tío No comen la comida, eh Para lo que no sepáis No comen la comida de pez Del Del mod Así que No lo podemos domesticar como tal Bueno, tío Pues aquí estamos ya Para desembarcar Fijaos ese haz de luz No sé lo que es ese haz de luz Pero vamos Parece que No lo sé, tío Es flipante Fijaos que de luz Esa de ahí Es brutal ¿Eso qué es, tío? ¿Es un Megalodón pequeño? Es un Es un super curioso A ver, voy a dejar aquí Esto Vamos a subirnos aquí Al Dairbird Ah, es un Megalodón Es un Megalodón más pequeño Puede ser Tengo la sensación Que es más pequeño Que es normal, ¿no? ¿O no? Vamos a explorar ese haz de luz Que hemos visto aquí En el En el Redwood Porque eso no sé yo Qué es lo que es, la verdad Estoy un poco así rayado El otro día cuando estuve por aquí No vi grandes carnívoros Vi carnos y eso Pero no vi gran cosa por aquí Así que Creo que podréis más o menos tranquilo Mientras exploramos esta cosa Oye, oye, ¿qué me ha pegado? Ah, hormigas Bueno La Gatón, venga Hormigas, hormigas Adiós Venga, ya está Aquí todas cobráis Vamos a ver Bueno, ha parado de llover Creo que tengo que dar la huerta Por ahí atrás Para poder subir ahí Ver el tema de la luz esa Porque no sé Está muy iluminado No sé si ocultará algo Tendrá algo ahí Una cueva o algo así Pero me ha llamado mucho la atención La verdad Vamos a pasar por aquí No Más hormigas, ¿en serio? Esto es hormigalandia, tío El Redwood Se tendría que llamar El hormiguero Porque vamos Fijaos el haz Es eso que yo decía No, pues parece que no llama Nada especial Parece que sí Bueno, lo que vemos aquí Es que hay mucho carno Mucha historia Vale, ilumina aquí Para cual Fijaos esta zona Es brutal Qué guapa se ve Es bestial Fijaos Qué guapo es esto Vamos a pasar por aquí A ver qué vemos Vemos megaloceros Fijaos Hay zonas que son guapísimas En este bosque Lástima Por ejemplo Estos árboles Que están caídos Esto está genial Pero no sirven como puente O debería molar Que lo podrías usar Como una especie de puente Fijaos Estos haces de luz Dijeron que iban a mejorar La iluminación del mapa Y la verdad es que Mola un montón Estos haces Quedan súper guay Vamos a ver por acá A ver si vemos algo Distinto o diferente Se me está olvidando Que tengo que matar cosas Tío Porque si no No voy a aleviar nada Y he venido aquí Precisamente Para alevear al Al árbol Vamos a explorar por aquí Fijaos Esto es una especie de cueva ¿No? Bueno No son una cueva Pero bueno Más o menos Vamos a Uh Un carno 100 Y otro Un carno 100 Brutal Vamos a explorar por acá A ver si vemos algo Está genial Fijaos No Lo siento Pero te has enganchado La verdad es que Desde lejos Si os dais cuenta Parece que El Redwood Fuera muchísimo más pequeño El mapa de Redwood De este mapa Del de Center Parece que fuera muchísimo más pequeño Pero realmente es súper grande O sea Hay una Es muy grande Una vez que estás en tierra Realmente La zona es bestialmente grande En serio tío Vas a venir también En serio Oh pero Que pesadas son las hormigas Tío Y los Terrorvers No para eh No se cansan nunca Vemos que en el Redwood Realmente Lo que hay son Muchísimos Galimimos Y Terrorvers O sea Es el mapa en el que prima esto O sea No veo Y mucho Diplodocus No veo grandes 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 Carnívoros No veo Rexes Ahora me encuentro uno aquí Pero no veo Rexes O cosas así Que sean Digamos Muy 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 grandes ¿No? Tampoco he visto un Titanosaurus En el mapa de Center Dicho sea de paso Dijeron que habían puesto el spawn En esta zona Mira un oso Otro oso ¿No? Si Es un oso ¿Qué nivel tiene? Es un 55 Hembra Mira Mira Allí vemos otro oso Aquí también Mira Aquí está empezando a ver osos Cosa que hasta ahora no había visto Un 140 ¿Y tú qué eres? Un macho Pero es que el oso me llevó Otra vez un montón Tío Es que aquí es un El leveo lo tengo puesto Súper bajo Y no me voy a parar A levearlo ahora Es que Llevo mucho tiempo de episodio Si no Lo levearía Tío Me lo quedaría Una hembra Tío Está genial Y ya venían más para acá Bueno Y hay otro oso Aquí hay un montón de osos Por lo que veo En esta zona de aquí Hay muchísimos osos Así que Ya sé más o menos Dónde están Si quiero venir por ellos Fijaos Fijaos El tronco ese Qué guapo queda ahí Está como medio caído Está genial Sencillamente genial Voy a coger para acá Para seguir alejándonos Un poco de aquella zona Quiero llegar a las cascadas Esas A ver qué tal se ven A ver si vemos por aquí algo Hay muchísimos 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 de ellos Venga Guantazo Guantazo Un 15 Un 30 Y un 60 Un 50 Tampoco son tan grandes La verdad Vamos a ver por acá Ahí no vemos nada Tío Buah Qué guapo Ah mira Aquí tenemos las cascadas ya Aquí enfrente las tenemos Genial Ostras Pues se ve así Un poco raro el efecto ¿No? Desde cerca Se ve como aceleradas ¿No? Queda el efecto un poco raro ¿No? No me gusta como queda Me ha llamado mucho la atención Cuando las he visto en persona Digo No quedan muy chulas Además parece que esta zona Está como más descuidada No da la sensación Como con menos relieve Menos peor hecha Parece que el que hizo el mapa Ya está aquí Acabó hasta las narices Y dijo Pa Todo esto llano Fijaos Es llano absoluto No tiene relieve No tiene nada Eso sí Puso aquí unas piedrecitas de metal Para hacernos venir aquí Uh Aquí un montón de metal Y de cristal De hecho sale paso Pues el cristal me viene bien Fíjate tú Pasa que llevo mucho peso Y hasta aquí llega el Redwood Tíos Hasta aquí llega Fijaos que vista Está genial Fijaos El humo no se mueve El humo está parado Parece una fotografía Si no veis la webcam Pensaríais que esto Se ha quedado colgado Se ha quedado colgado El vídeo Fijaos Es brutal Vamos a girarnos Bueno pues aquí estoy curando Al Daerber Lleva ya un tiempo Que llevo aquí matando bichos Se sube bastante Ha subido Bastantes nivellitos La verdad que está muy bien Tiene ya 20.000 20.000 y pico de vida Tiene un poquito más de estamina Y sobre todo un poquito más De magia y peso Vale Ya le voy a meter Prácticamente peso Y quizás algo Algo más de vida Yo creo que con 1.500 de daño Va que sobra Vale Ya no creo que necesite más que eso Vale Por lo menos para el concepto Que yo lo tengo preparado Para este Vamos a poner esto aquí Lo único eso sí Fijaos como me voy a volver O sea me voy a volver Hasta arriba de fibra y de piel O sea eso me va a venir genial Y de hecho esta vieja de reina Me viene genial También al cogerla Porque no tenía ninguna envase creo Y este arco también Que antes estuvo a punto Hacerme uno Así que está Genial Bueno Lo voy a dejar así tío Porque se cura súper lento Por lo menos ya no me salen Las marcas de rojo en la pantalla Que eran súper molestas Que antes cuando Cuando lo he empezado Le he metido el chute de niveles A vida De pronto ha cogido Y se me ha puesto la pantalla en el rojo Y ya sabéis el fastidio que es eso Ya fijaos Ya mato los animales De una a dos hostias La verdad es que está muy bien Y ya con eso La verdad es que voy genial Estoy cogiendo este pasadizo O sea He hecho la vuelta por abajo Y ahora estoy haciendo por aquí arriba O sea Realmente no veo muchos animales ahora Pero me ha apetecido explorar por aquí Porque estas cuestas Yo nunca las he cogido Y me llaman mucho la atención No sé a dónde me van a llevar Pero me parece súper curioso Que podamos dar un paseo Por aquí arriba La verdad No hay mucho animal No hay nada Ni siquiera mucho árbol Pero se ve súper raro Lo que tengo que tener cuidado Es que en un giro de estos No haya un precipicio Y me vaya al suelo Que es una de las cosas que tengo Aquí lo que veo Que hay mucho metal Mucho 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 cristal Fijaos Hola Qué chula es Está genial Yo no sé si esto Continúa ya O aquí vamos a parar En seco Ah no Sí, sí que continuamos Sí que continuamos Pues está genial O sea Estoy encima del redwood Por así decirlo O sea Fijaos El bosque en sí Está ahí abajo Tal cual Y yo estoy cogiendo Por una rampa Que está pegada aquí A la pared Es como un segundo nivel Por así decirlo Y la verdad es que No sé dónde me lleva Yo estoy siguiéndolo Y de momento Cada vez que creo que va a acabar Pues aparece otra rampa Que me permite seguir O sea Estoy súper sorprendido Vamos a coger por acá A ver qué veo Al final estoy perdiendo un poco El tema del leveo Del animal Pero estoy explorando el mapa Que también está chulo Eh, tenemos una cascada Por este lado Mira, mira Ah, qué pasa por dentro del tronco Qué guapo Fijaos O sea, qué detalle Nace en el tronco Qué guapa Pues tíos Yo creo que lo voy dejando aquí Porque la verdad es que Se me ha hecho un episodio muy largo El tema de levearlo La verdad es que me lo he pasado genial Sobre todo por variar un poco El tema de Cómo es el tema del leveo Y demás Y el paseo en el Redwood A pata La verdad es que se agradece Porque lo ves de una perspectiva Un poco distinta Al que lo vimos la anterior vez Que vinimos con el Argentavis Y pasamos En el episodio ese De presentación del parche Que suelo hacer Pasamos muy rápido por él La verdad es que hemos visto Zonas muy chulas Y cosas muy guapas La verdad Me ha gustado muchísimo el paseo Y la verdad es que Fijaos Este segundo nivel No me di cuenta Cuando vine con el Argentavis No lo vi Y la verdad es que tiene cosas El Redwood Tiene muchos secretos Y de hecho Dijo el desarrollador Que me ha incluido Algunos secretos nuevos Pero yo sinceramente ¡Uh! He saltado por ahí No había visto el boquete Tío con la planta No había visto el boquete Y menos más Que lo ha saltado por sí solo Ha sido bestial Voy a intentar llegar allí A la gáscada aquella Tíos Voy a intentar llegar a la gáscada Vamos a ver si consigo llegar por aquí Eso es Jejeje Fijaos Que guapo Pues eso tíos Que lo vamos a ir dejando aquí Yo espero que os haya gustado el episodio Un episodio de exploración Un episodio de levear nuestro oso Que la verdad es que le hacía falta Ahora es un pedazo de oso Muy fuerte A la vuelta lo voy a continuar leveando Tengo que coger el barco y todo Pero bueno Creo que me acuerdo donde lo dejé Así que espero saber volver bien Pero dicho tíos Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!